Tantas ideas pasan por mi vete, dando vueltas como un revólver Trato de controlarme, trato de no alocarme, porque tanta sangre derramada Saplia en la calle, nadie le importa, estoy con la mafia que te ahorca, a ti te toca Vamos cabrón que tus chingados me estás viendo Y porque el miedo está creciendo, porque el agua ya está hirviendo En un cuarto lleno de pandilleros, cociendo, tomando, fumando, cargando, preparando Su estrategia, tratando de no cometer errores Hoy en día nadie te avisa cuando es hora de tronarla Me agarra la ley, puto me acusa de robo Para este pinche junto, yo soy el principal sospechoso Pero lo que no sabe es que yo soy un pinche mafioso Sobe en cualquier momento, puedo mandar matar a tu familia Por el simple hecho de querer meterme pa' la pinta Chavala, debe de estar bromeando, no le tengo miedo Pa' la ley, porque en cualquier momento Me les puedo andar enfrentando, tirando balas a los pendejos Te dejo muerto, sobe en estado vegetal Te echo brujería para que te vaya mal Bla, 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 Legal Record Bla, Bla, Black Legal Record XBOX